Duele Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre ardía por mis venas Pero hoy se seca sin tu amor Miseria Vivir rodeada de la melancolía En espera De ti, de ti, de ti nadie más Si me llamas voy A tu lado estoy Todo por sentir a ti De tu corazón Si me dices no Yo me parto en dos Te quiero hoy decirte adiós Duele no tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele a respirar tu ausencia pero Duele más decirte adiós Miseria Miseria Vivir rodeada de la melancolía En espera De ti, de ti, de ti nadie más Si me llamas Si me llamas voy Si me llamas voy A tu lado estoy Todo por sentir al fin De tu corazón Si me dices no Yo me parto en dos 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 Prefiero hoy decirte adiós Prefiero hoy decirte adiós Gracias